Esta es la industria. Que lo que mi gente, bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Po po, que lo cuacen. Señores, estuvimos viendo una entrevista que le realizó el influencer Santiago Matías en su canal de YouTube a los Foque Music TV, a los Foque Radio. A los Foque Radio Show. A los Foque Radio Show a el actor taquillero, Boca de Piano, señores. Y el asunto fue, señores, que esa gente sacaron chispa y hay algunos códigos que nosotros pudimos sacar de esa entrevista. No veo a nadie hablando de eso. Entonces es nuestro deber revelar toda la verdad de lo que está pasando tras bastidor y que usted no se está dando cuenta. O sea, descodificar, descodificar. Porque hablaron en unos códigos que solamente uno entendió y la gente se queda en análoga. Así mismo es, señores. Antes de entrar en materia, recuerda suscribirte al canal. Como te estoy mostrando en pantalla, hacer clic en me gusta, compartir este video en todas tus redes sociales y dejar tu comentario por ahí debajo. Fíjense, señores. En esta entrevista, lo primero que yo pude notar es que Boca de Piano no quiere saber de a los Foques. Eso no es un secreto porque ellos se lo dicen tú a tú y se lo dicen en la cara. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo que poca gente se dio cuenta fue que Boca de Piano se la puso feo, feo, feo a los Foques. En lenguaje dominicano, para los que nos siguen desde otros países, lo que nosotros le estamos tratando de decir con qué se la puso fue que Boca de Piano le dobló totalmente el pulso a los Foques. ¿Cómo así? Le dijo algunas cosas y algunas verdades donde a los Foques lo único que pudo hacer fue perder los estribos y empezar a ofenderlos. Se llenó de odio el tipo. En una le dijo, pero yo tengo que hacer lo que tú quieras. Esa es tu vida. O sea, ya como que empezó y se metió como que botó el forro el tipo, botó el fondo. Miren qué es lo que está pasando. La situación que pasó fue que Don Miguelo cayó preso. Entonces Don Miguelo al caer preso ya había hecho unos videos hablando sobre este tema de los niños y eso. Boca de Piano y quejándose de las letras del género urbano. Entonces se entendió o se interpretó de que Boca de Piano fue quien influyó en que metieran preso a Don Miguelo. Que no es así, ¿verdad? Espérate. Yo te voy a aclarar eso. Suéltalo. ¿Realmente? ¿Realmente Boca de Piano tiene responsabilidad que metieran preso a Don Miguelo? Yo te lo voy a decir, pero escucha primero lo que tengo que decirte antes de llegar ahí. Después Boca de Piano hizo unos en vivo y en los en vivo dijo que todo el que le gusta la música urbana como no fue tal la palabra, bueno, dijo que tiene un ribete de delincuente, como de potencial delincuente. Pero él mismo dice que él es fanático de la música urbana. En esa parte, que se le escuche y se le vacila. Entonces en esa parte es que yo no entiendo porque prácticamente está diciendo que él tiene un ribete de delincuente en la frente. En esa parte te contradijiste y debiste pedir excusas por eso Boca de Piano. No lo hiciste, debiste hacerlo porque hay que ser humilde. Boca de Piano y tú como que se te han ido los humos a la cabeza, hermanito mío. ¿Tú me entiendes? Sí, porque una vez le robó una rutina a uno de los muchachos que trabaja en el programa El Boli. No me acuerdo del nombre de él, si es Real que se llama o como es. Y tú tienes que buscar la entrevista que él dice que eso estaba ahí, que eso era público porque estaba ahí. Así no, hermano mío. Así no, hermano mío. Porque las pitas de nosotros están en internet también y tú no las puedes coger porque están ahí. Los libros están ahí, andan en PDF, pero eso no significa que usted tenga derecho a usar material ajeno. Es verdad. Que ese tipo no le armó un lío a usted. Grandísimo. ¿Usted sabe por qué no se lo armó? Porque no se quería meter al medio, porque figura como usted, ya con su trayectoria y su peso, ya usted lo puede aviberonear a él. ¿Usted ve? Pero eso no le da derecho a usted a hacer ese tipo de vagabondería y de cosas. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quiero aclarar. Ahora bien, yo te voy a explicar a ti por qué por qué Boca de Piano sí tiene responsabilidad en el apreciamiento de Don Miguel. Suéltalo. Vamos a ver. Boca de Piano le dijo a a a Lofoque que él no tiene responsabilidad en eso porque él no tiene ningún papel en la justicia dominicana. Vamos a empezar por ahí. usted tiene razón. Usted no fue a un juzgado y puso una demanda ni una querella. Usted no fue que técnicamente armó el expediente. Estamos claros de eso, pero viene pasando algo. Los medios de comunicación son el cuarto poder de este país. primero está el poder ejecutivo que es el presidente, después está el poder legislativo que son la Cámara de Diputados y el Senado y después después está el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia y todos los demás juzgados. Pero después están los medios de comunicación. El gobierno reacciona a estímulos que recibe de influencers también. Cuando se arman escándalos, a veces para proteger la imagen o para hacer equioce cosas, tienen que reaccionar los demás poderes. La verdad. ¿Tú me entiendes? Entonces tú no lo hiciste con esa intención. Tú tal vez no quieres que Don Miguel no esté preso. Y no estamos diciendo que tú lo quieras hacer. Pero eso no quita que la influencia que tú tienes haya desembocado en que eso ocurra. Y tú tienes que entender que en realidad tú tienes un peso sobre la población y por ende tienes un peso sobre el Estado aunque no sea directo. Entonces eso es lo que yo quiero que esté claro, vivida, bebé. ¿Tú entiendes? ¿Qué dice Colores de eso? La verdad. Él como influencia influyó en el asunto. Porque su palabra tiene un peso, ¿verdad? La verdad es lo que tú dices. Ya entendí. ¿Y qué dice el público? Díganlo, pónganlo ahí en los comentarios. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Pero es una vaina, bro, porque, ¿cómo te digo? Es un lío, ¿verdad? Porque cualquier persona con un peso puede decir, por ejemplo, con más peso que él pudo haber dicho lo mismo y quizá la gente la gente le dio para Boquepiano. No, fue para Don Miguel lo que le dio. No, le dio para Boquepiano. La gente. Y lo guardaron, lo guardaron a Don Miguel, lo guardaron. A Boquepiano le mandó un show también por eso mismo. Bulobach, Los Chayos y esos tigres revelados con Boquepiano. Sí, porque miren qué pasa, que a Boquepiano le sacaron un video cantando en un evento, no sé si un evento privado y había un niño en la tarima cantando y bailando y saltando. Y ahí, y ahí, ¿qué es lo que? Pero ahí explicó él algo que todo el mundo tuvo que quedarse callado. Por eso es que te digo que se la puso a los foques, porque cuando se salió ese tema, él le dijo a los foques, pero yo estaba cantando en un colegio y yo no te le aviso mi, 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 eso fue un agente del público que lo grabó y lo subió. De verdad. ¿Tú entiendes? Pero no que tú agarres y repostee un video de un padre con un niño bailando. Porque mira, qué bueno que entramos en esa parte. Nosotros en ningún momento hemos dado nuestra opinión en cuanto al tema de Don Miguel. Pero yo diría que básicamente yo a lo personal puedo decir que mi opinión es lo mismo que dije de Mami Jordan. Yo pienso que el gobierno, como lo dijo también él mismo, eso no estuvo bien, lo que hizo Don Miguel no estuvo bien, pero para toda la vagabundería que hay en las redes, Don Miguel prácticamente no ha hecho nada. Entonces yo lo que creo es que a lo que a Don Miguel le hay que hacer es ponerle algún tipo de sanción como se hizo, porque ya se hizo. Yo creo que lo que hicieron con él está correcto, lo obligan a hacer una canción en pro de los niños, en pro de, tú me entiendes, y dejan el precedente de que ya todo el mundo anda con cuidado para estar haciendo videos donde salgan niños, tú me entiendes, y estar reporteando cosas donde salgan niños porque saben que pueden tener su voz feo con la justicia. Por el final, tú entiendes, esas son leyes que quizás, yo creo que se han puesto anteriormente, ¿verdad eso? No, porque son leyes que existen, incluso tienen pena de 10 a 15 años y vainas así, Don Miguel lo pudo verse feo, tú oyes. Eso se viola aquí en este país, eso es un disparate, chequea a los par de meses, a los par de años, normalito, otra vez el juidero en la calle. No, pero yo te voy a explicar algo a ti. En este país hay algunas cosas donde la justicia tiene cuidado, por ejemplo, en los pleitos laborales, laborales, en los pleitos laborales en la República Dominicana siempre la justicia se va a favor del empleado, que por un lado yo no lo veo ni bien ni mal, porque tiene que ser algo justo, tanto para, tú me entiendes, pero el Estado se va por la parte más débil y esa parte no está bien, pero al mismo tiempo está bien porque no se están yendo por el lado de los que más pueden. Bueno, eso por un lado. Con el tema de los niños en el país son como, hay mucha porquería en las redes que no debe estar, estamos claros, y no hay manera de caerle atrás de eso, ni hay un sistema creado para caerle atrás de eso, pero cuando aquí se sabe que le hacen daño a un niño, aquí la población, la justicia, todo el mundo le cae arriba. Es verdad. ¿Tú entiendes? Por ese lado yo entiendo de que se tiene un cierto cuidado, pero pienso que se tomó la decisión correcta en cuanto a el caso de Miguel. Ahora, volviendo al tema de lo que estábamos hablando, de a lo foque con boca de piano, otra cosa que sí quiero decir, así como te digo una cosa, te digo la otra, a lo foque de unos códigos demasiado pesados. ¿Cuáles fueron? Y le estaba explicando a boca de piano el tema de las letras, que los artistas no quieren hacer música limpia porque el público no lo está apoyando. Es una realidad, eso es verdad. Y te lo decimos nosotros que somos de la industria de la música. Claro. Eso no es que diga, eso es así como lo dicen los foques. Otra cosa, a lo foque dice, en vez de nosotros banear, en vez de nosotros cohibir, no recuerdo la palabra exacta que lo usó, en vez de nosotros bloquear a la gente que hace en letra vagamunda, vamos a premiar a los que hace en letra limpia. Y la vaina se limpia. ¿Qué dijo a los foques? Si cogemos y tocamos más a la gente que hace música limpia, en las emisoras, si se ponen de acuerdo a los medios, vamos a querer, vamos a como a incentivar a que todo el mundo quiera hacer música limpia para que lo toquen más, para que así los temas se puedan meter. Exacto, es verdad. ¿Tú me entiendes? Eso es un trucazo. Sí, 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 yo te voy a decir algo, por eso que él con todos sus defectos como todo ser humano es quien es y tiene el lugar que tiene porque es que él da unos códigos ahí. Hay cosas que a los foques dicen en ese programa que nadie te va, te la va a decir. tú entiendes porque él tiene un conocimiento demasiado de adentro del género, tú ves. Y yo entiendo que a los foques no se pone en eso de querer limpiar, de que todo el mundo limpia su letra porque al final él anda atrás del hijo de Michel. Michelito. Tú me entiendes. Él anda atrás de su chelito y él no anda en eso de que tú me entiendes pero si el gobierno se sienta con a los foques a los foques le puede pasar esos códigos. Y se limpia en verdad, se limpia el país de tantas letras disparates. Atención al presidente Abinadel, siéntese con a los foques. Haga esa vuelta para que usted vea que no va a tener problemas. Vamos a limpiar la letra de la música urbana. Están bueno a los menores cogiendo diccionario para escribir. Ahora, si no digas vamos a grabar eso. Dicionario, vamos a grabar. Le ponemos un ritmo picante y te cantamos el abecedario arriba de él una vaina así. Porque todo el mundo va a querer soltar palabras ¿cómo se dice? Palabras de filosofía palabras ¿tú entiendes el verbo? El abe a veces hace eso, me gusta eso del abe. Sí, todo el mundo va a querer ser un abe, un decano. La gente va a querer tirar así obligado porque ese va a ser el sistema que se va a meter para tú poder y que sonar. Si tú saltaste con una chapa y una vaina rara tú no vas para ningún lado. Escúchala tú en tu casa. No te van a sonar. No, no es que no. Por lo que estás pidiendo. En tal caso de que eso se dé. Porque no es que no te suenen, es como que es como que los medios como que le den incentivo a los que hagan Letra Limpia porque es que la música fea tiene que existir para que haya de todo. Pero mira lo que Alofoque dijo. Otra cosa que dijo Alofoque. Ahí fue que yo dije diablo, qué código dio ese loco. Le dijo como que ellos y él hablando como que perdió el hilo y no lo desarrolló pero yo todo lo voy a desarrollar. Él le dijo que en las reuniones que hacía el listing diario el señor Franjul que era o es todavía el director del listing diario estaban tocando ese tema y que él se paró en uno y le dijo eso no va a funcionar lo que usted quiere. Entonces cuando le preguntan por qué él le explicó es que usted quiere que presenten el lado de la manzana vamos a suponer la manzana es roja usted quiere que la pongan blanca. Como un agente de barrio que lo que se ha criado es en un ambiente le va a venir a cantar de otro ambiente que no es del delito. No conoce no tiene conocimiento va a hablar de lo que nunca ha visto. Tú me entiendes porque es que todo tiene varias caras está muy bien esa letra esa letra mala puede coger gente que no tenga cosas malas y ponerle cosas malas. Estamos de acuerdo. Pero el que vive cosas malas tú no lo puedes querer obligar a que te cante cosas buenas porque hay problemas sociales que vienen de la política que vienen de muchísimos sitios y que terminan afectando a la población. Una gente que lo que ha pasado es saco de trabajo toda su vida. Tú no lo puedes venir a que te cante la canción de Moza no hay felicidad no hay nada que te hable de felicidad cuando lo que hay es tristeza lo que hay es caldero y olla problema pero lo más importante es lo que tú opinas yo creo que tú me dejes ahí abajo en los comentarios que te pareció el video que tú opinas de lo que estuvimos hablando quiero que te suscribas al canal como te estoy mostrando en pantalla hagas clic en me gusta dejes tu comentario por ahí debajo y recuerda compartir este video en todas tus redes sociales tienes algún saludito que mandar colores no tranquilo deberían los tigres hacer una vaina limpia en verdad yo creo que sí yo creo que hay que bajarle seguir haciendo la música comercial obviamente pero también bajarle a lo que es el tiroteo que si usted nunca agarra una pistola no se ponga a hablar de eso que es un problema y yo lo que digo es que escuchen a los foques hagan un plan con los medios que es loco el total pero tiene su razón hagan un plan con los medios que eso ellos van a terminar haciéndolo los artistas van a terminar haciendo música más limpia si ven que a esa música que le están dando más apoyo incluso es que hay un tema que te lo voy a poner de ejemplo que es lo quaker búscalo en youtube que ese tema está durísimo clato el gigadivo que es lo quaker eso está ahí en la descripción del video eso está todo para que tú te limpies el oído en verdad ve por ahí debajo en la descripción está el tema dale click para que lo escuche si tú no lo escuchaste tú no estás de nada y estás atrás del último mi hermanito de Villamella glato el gigadivo ya tú sabes entonces tú has sido todo por hoy de la industria señores dándole real el código mantente activo para que veas lo que viene porque lo que viene es fuego nos fuimos nos fuimos esta es la industria la industria